Buenos días niños de primer grado, que el Señor les pueda bendecir. Hoy tenemos jueves 20 de enero del año 2022, así que hoy tenemos otro día más de clase y pues como siempre lo hacemos, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta mañana, gracias, te amo por la vida que nos das. Te pedimos que nos puedas ayudar en cada una de nuestras actividades de este día. Son favores que te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y bien, como cada mañana lo hacemos, vamos a entonar un cantito. Así que si tú te lo sabes, lo puedes hacer desde casita. Todo en el cielo es alegría, porque hay conejitos, pajarillos y corderos. Si amas a Cristo, podrás vivir junto con ellos y con los niños de otros mundos jugarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, al gran Sansón conocerás, a Dan y Eva, al rey David. Y por las calles de oro y plata andarás, entonarás. Alabanzas con los santos, tendrás un arpa, para acompañar sus cuentos. Bellas mansiones, que Jesús ha preparado, son de diamante, oro y plata, tú lo verás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Dan y Eva, al rey David. Y por las calles de oro y plata andarás. Hay miles de cosas tan hermosas, podrás ir a las estrellas y con los ángeles del cielo volarás. Al gran Sansón conocerás, a Dan y Eva, al rey David. Y por las calles de oro y plata andarás. Y bien, como cada uno de ustedes sabe, hemos estado trabajando durante estos días en nuestras portadas, en nuestros cuadernos, en el mes de enero. Recordando que el mes, el valor del mes es la responsabilidad. Así que espero que tú hayas completado ya tus cuadernos, tus portadas, tu misión y tu visión en todas las asignaturas. ¿Qué vamos a realizar este día? Conforme a nuestro horario, hoy nos corresponden las asignaturas de Biblia, Lenguaje, Ciencia, Estudios Sociales y Educación Artística. Desde casita, tú vas a trabajar lo siguiente. Vamos a comenzar haciendo las portadas, pero de las unidades. Recordemos que iniciamos con la unidad número uno. Así que te voy a dar, para que puedas trabajar, en la unidad uno de Ciencia y en la unidad uno de Lenguaje. Escucha bien los nombres de cada unidad. La unidad número uno de Ciencia se titula Así Somos los Seres Vivos. Recuerda poner la fecha arribita, jueves 20 de enero del 2022. Luego pones unidad número uno. Y luego pones Así Somos los Seres Vivos. Tienes que hacer un dibujo correspondiente al nombre de la unidad. Y para el caso de Lenguaje, la unidad número uno de Lenguaje se titula Unidad número uno, Nos Conocemos. También recuérdate de ponerte la fecha, jueves 20 de enero del 2022. Luego pones Unidad uno y luego pones Nos Conocemos. Ahí puedes hacer un dibujo, te puedes dibujar, puedes dibujar a un niño o una niña o conforme sea tu creatividad. Pero el dibujo debe ir de acuerdo al nombre de cada unidad. Así que esas van a ser las asignaciones para este día. El día de mañana, que es día viernes. Ustedes se presentan al colegio y yo voy a estar revisando la unidad número uno de Ciencia y la unidad número uno de Lenguaje. Esas van a ser tus asignaciones para este día y que el Señor te pueda bendecir.